¡Añáseo! En el vídeo de Bocabulario Básico de hoy voy a nombraros los deportes. Me disculpo de antemano porque no puedo poner una lista muy, muy completa. He escogido deportes algo populares y próximamente hablaré de todos ellos con detalle. Deporte. Como veis, la palabra viene del inglés. Ejercicio. Esta palabra no es inglesa y significa ejercicio, pero muchas veces se suele usar para referirse a los deportes. Dicho esto, comencemos con deportes de balón. Chukku. Fútbol. Nongu. Baloncesto. Begu. Voleibol. Yaagu. Béisbol. Es un deporte muy importante en Corea. Tenis. Tenis. Takku. Tenis de mesa. Ya se entiende que es el ping-pong, ¿verdad? Handball. Balón mano. Badminton. Badminton. Haki. Hockey. Rugby. Rugby. Mishikchukku. Fútbol americano. Veamos ahora deportes relacionados con el agua. Tienis de mesa. intage toner sentences. Editing. Sung Soo king看 Jesken jkão 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 jkó jkão 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 jk Mercipós. vamos a ver deportes de lucha. Taekwondo. Taekwondo. El representante de Corea, así que este lo tenéis que aprender muy bien. Boxing. Boxeo. Karate o Danzu. Karate. Yo Penshin. Esgrima. Kondo. Kendo, que es la esgrima japonesa. Se conoce mejor como kendo. Para terminar, deportes relacionados con atletismo y otros varios. Yuksangkyongi. Atletismo. Jogging. Footing. Mollituigi. Salto de longitud. Nupituigi. Salto de altura. Jejo. Gimnasia. Dengsan. Alpinismo. Ambyok dungban. Escalada. Bullying. Bolos. Jajonko gyeonggi. Ciclismo. Motorcycle gyeonggi. Motociclismo. F1. Fórmula uno. Suki. Eski. Golpu. Golf. Para terminar, veamos un par de palabras de vocabulario que no son deportes pero sí que están relacionadas. kyeonggi. Partido. Sihab. Competición. Aunque sí es muy similar a kyeonggi, suenan diferente. shinpan. Árbitro. kyeonggi-jang. Campo de fútbol, de béisbol, ¿sí? En sí es como el campo de un sitio. kyeonggi-jang. Piscina. En este vídeo he hablado de vocabulario muy básico pero tengo pensado hacer otros vídeos más enfocados en un solo deporte para hablar con más detalle de su vocabulario. De todas formas, si aquí no aparece vuestro deporte, decídmelo y lo añadirá al pdf. Entonces, la pregunta de hoy es… ¿Qué deporte haces normalmente? Respondedme en el vocabulario y no olvidéis darle al me gusta. ¡Hasta pronto!